Desde hace más de cuatro años, Colombia impuso aranceles mixtos a los productos de la zona libre de Colón, medida que desató un conflicto comercial entre ambos países que se ha dirimido ante la Organización Mundial del Comercio. Ahora Panamá está lista para preparar las medidas de retorsión contra Colombia, las cuales podrían definirse el próximo mes y tener una duración de unos ocho meses, tiempo en que se espera se solucione el conflicto. Así lo aseguró la viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, Diana Salazar. El pasado 25 de julio tuvimos una reunión con la secretaria en la OMC, con miras a buscar una definición del mecanismo. Y lo que nos han dicho es que lo más probable es que en septiembre se inicie este proceso. Pero estamos definiendo qué es lo que queremos. Además de las medidas de retorsión, el gobierno panameño también solicitó a la Organización Mundial del Comercio que se le imponga a Colombia sanciones comerciales por 210 millones de dólares por año, desde que se inició el conflicto arancelario. Es decir, que la multa podría ascender a los 940 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!